El tortell es único en su estructura, por el hecho de estar construido sobre la roca, a la orilla del mar y tiene pasarelas. Entonces es el único pueblito donde el turista llega y obligatoriamente tiene que dejar el vehículo y caminar. Son contados los lugares que un visitante puede llegar y decir, oye, efectivamente estoy en un lugar donde la naturaleza marina se ha mantenido casi intacta. Luego de identificar zona de la Patagonia, que es hora libre de lecturas salmoneras, nos dimos cuenta de que los fiordos de tortell eran uno de los pocos lugares que ahora estaban prístinos. Y así fue como comenzamos las primeras expediciones a esta zona en el año 2008. Aquí confluyen aguas del río Váquer, también de dos glaciares que existen acá y aguas salinas. Esto lo que hace es que la composición del agua sea muy diferente a cualquier otra zona de la Patagonia. Nosotros nos dimos cuenta también de lo que es el ambiente marino bajo el mar. Hay especies muy bonitas que realmente existen corales aquí en aguas tan frías como las que salen de los campos de hielo. Es tremendamente importante para nosotros. Aquí la comunidad ha trabajado para crear un área marina protegida de múltiples usos. Nosotros creemos que esta figura podría de alguna manera equilibrar lo que son los objetos de conservación con desarrollo productivo fundamentalmente asociado a actividades de bajo impacto ambiental como el turismo, la pesca artesanal. Estamos a tiempos de hacer un buen trabajo. Un trabajo con ciencia. Un trabajo donde nos permita nosotros tomar las decisiones por nuestro territorio. Y esta es la oportunidad que se está desarrollando. El gobierno ha puesto recursos adicionales para hacerlo acá en el territorio en Caleta Tortel y creemos que ya estamos en la recta final. Las condiciones de bloqueos adicionales para hacerlo acá en la recta final. Las condiciones de bloqueos adicionales para hacerlo en caleta. Gracias por ver el video.